...tán dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió lo que llevamos de partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Tony Kroos. Mateo Kovacic. Marco Asensio. Kroos. Marco Asensio. Mateo Kovacic. Neymar. Este es grande pero Cristiano. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo.